en las entradas de inversión extranjera directa fueron las menores desde 2010. O sea, estamos hablando de una gran caída, una tendencia que ya venía decreciendo desde el 2013. Tenemos analizados 30 países de los cuales vemos que 5 lograron aumentar su inversión extranjera directa en tanto que 25 países no tuvieron este incremento. ¿Quiénes fueron los 5 que lograron, que recibieron más capitales extranjeros durante la pandemia? Bueno, tenemos por cierto Bahamas, Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur y México. ¿Qué regiones fueron las que perdieron o las que en donde se redujo más la inversión extranjera directa fue sin duda Centroamérica con un menos 89,4? El más notorio caso en Centroamérica es Panamá, que registró entradas muy negativas.